Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Este anime nos lleva al año 2078, donde el uso de magia es algo normal, es algo cotidiano y de hecho se llega a combinar con la tecnología. Y aquí encontramos a Hitomi, una chica solitaria que vive con su abuela y que tiene el problema de que no puede ver colores. Y su abuela de nombre Kohaku decide mandarla al pasado para que conozca a la joven Kohaku y de esta manera piensa que puede solucionar el problema de Hitomi. Tanto el problema de que no puede ver colores como su problema digamos emocional. Hitomi llega al pasado, conoce a su abuela joven y también a un grupo de amigos integrantes del club de fotografía. Y todos estos personajes poco a poco la van a ir ayudando en sus problemas. De hecho Hitomi, ah se me olvidó mencionar ese detalle, era importante, que a Hitomi no le gusta usar magia. Pero si puede. Si puede pero no le gusta usarla. La historia básicamente es comedia, recuentos de la vida, algo de ciencia ficción y hasta este punto suena bastante interesante. Y de hecho logra hacerlo. El problema es que prometió ser algo un poco más emocional pero siento que al final no lo lograron. Tratan de meterse tanto en la historia principal de Hitomi como en la de los demás integrantes del club de fotografía. Y el como juntos van superando y van creciendo. Pero al final hacer problemas de pues adolescentes a los que estamos acostumbrados ver. Y hasta hemos vivido por supuesto. Como el señor Chai. Como que no nos trae nada nuevo. Y no logró ser tan sentimental, tan emocional como se nos había dicho. En este punto siento que trataron de hacerlo como Violet y Vergarden pero no lo lograron. Lo bueno es que con todas estas cosas logran ayudar también a Hitomi a superar sus propios problemas. Eso sí. Pero como que hasta el final ya en los últimos tres capítulos es cuando se concentran de plano en ello. Y es en estos últimos donde se nos empiezan a dar ya respuestas y a solucionar rápido todos los problemas. Eso sí, están muy bien justificados. Fueron unas historias muy bien trabajadas. Pero como que no lograron emocionar tanto. El problema también recae en los personajes ya que la protagonista de hecho pues es una chica solitaria. Una chica que no le gusta hacer nada. Y es muy tranquila en su forma de ser. Entonces no es un personaje que llegue a llenar. Y aún con una historia un tanto digamos importante. Porque como sea toda historia de viajes en el tiempo llega a ser de alguna manera impresionante creo yo. Entonces no logra destacar lo suficiente. Destaca más su abuela joven, Kohaku, por la manera extrovertida de ser. Y porque en ese tiempo a pesar de ser de la misma edad que Hitomi logra enseñarle como si aún así digamos en ese tiempo fuera mayor a ella. Logra ayudarla a resolver sus problemas. Y el resto de personajes son divertidos, son entretenidos incluso un poco más que Hitomi. Pero siguen siendo un tanto clichés. Y las historias, los problemas que les ocurren también lo son. En lo que destaca muchísimo este anime es en la animación. Ya que tiene un diseño de personajes y de escenarios muy bien detallado. Un poco, un tanto impresionante. Y obviamente incluso por el nombre del anime en lo que más destaca es en el uso de colores. Y claro no podía ser menos. El tema principal del anime eran los colores. Y si tiene una forma muy sublime de usarlos tanto colores como la luz en cada una de las escenas. Enfatizando escenas muy padres, muy bonitas tanto de día como de noche. Obviamente resaltando todo lo emocional de la serie. Tal y como se hacía en By the Diver Garden. Por eso las llego a comparar un poco. Y pasando a otro tema tenemos la música que más que nada es ambiental. Siento que no destaca mucho pero no está mal tampoco. Es muy bonita y va muy de acuerdo a las escenas. Pero no es la gran cosa. Lo mismo pasa con el opening y con el ending. Que básicamente son como baladitas pop. Que si suenan bien pero no es una gran cosa. Y ya para terminar el video y evitarles hacerle spoiler. Vamos a pasar con mi opinión personal y calificación. Tengo que decir que al final logró gustarme. Y vaya me encantó mucho la animación. Pero por la manera de llevar la historia no destacó tanto para mí. Tengo que decir que de hecho la dejé a un lado y fue de las últimas. Si no es que la última serie que terminé de ver de esa temporada. Porque no me tenía tan emocionado. Me gustó mucho el final. Me gustó como terminaron juntando todo. Porque al final es como un ciclo. Supieron resolver muy bien lo de los viajes en el tiempo. Pero ya fue un tanto apresurado en los últimos capítulos. Y la historia principal se llega a dejar un poco de lado por la historia de los demás. No la recomendaría tanto. Más que para verla tal vez en sus tiempos libres. Y si quieren estar un poco relajados. Así que yo solo la voy a dejar con un 7-5. Creo que es la calificación que podría merecerse. Está buena pero no fue la gran sorpresa que esperábamos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle manita arriba. Comentar, compartir. Y suscríbase para nuevo contenido. Darle a la campanita para que les avise cuando subamos nuevo video. Y seguidnos en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Y una que otra red personal que les vamos a dejar por aquí. Y ya sin nada más comentar aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy Chuy Chay o como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.